Llaman para que yo le baje el queso Solo me llaman para eso Es una mañatica Ella no se enamora Solo quiere ver la leche caer Si me vení a estar en el chaval de caldillo Voy a romper la calle Una bebé, bebé Una bebé leche se me me acomoca Porque no se me eche A romper la calle La bebé leche se me acomoca Ella es mi planta La bebé leche se me acomoca Que la boca se deje Pero no te apache Que tú no sabes quién yo soy De la bebé leche De lo que sabe un vapor De lo que sabe un vapor Yeah, yeah, yeah